Música Bueno amigos, pues se llegó el turno ahora de sembrar Semillas de maíz morado Amigos, bienvenidos al canal del señor Barbudo Miren, acabo de venir Llegamos con Tejoncito, pero ya lo dejé que se fuera un poco para allá A buscar a sus novias Voy a sembrar un poco de maíz morado, amigazo Quiero compartirte el recorrido que hicimos con Tejoncito para llegar hasta aquí Así que yo te invito a que no te pierdas el video Porque comenzamos Vamos a ver como nos divertimos con Coque Despacio Coque, despacio Bueno, pues Coque se jala con una fuerza descomunal Quiere irse corriendo, miren Hace unos días traía Coque Así también Y como tiene larga su cola, miren, y la lleva en el suelo La pisé tantito Se regresó y me mordió la bota Afortunadamente, miren Traigo mi bota Pero estos animalitos, cuando se sienten amenazados Son muy salvajes De hecho los jaguares les tienen miedo Cuando cazan un tejón Porque saben que estos tejones son Son súper Súper agresivos Ese es un dato que tienes que saber De los tejones También llamados pisote Gato solo O A ver cuál es el otro nombre Ya no recuerdo cómo le llaman Nosotros en México les llamamos tejones Pues así andamos con tejoncito Así andamos Lo dejo en el campo Él se regresa Lo vuelvo a llevar Se quedó unos días Y Regresa Así es tejoncito, amigazo Ténganle paciencia Y ténganle paciencia también al señor Barbudo Un día así lo oye Lo verán que Que lo lleve Otro día No lo volveremos a ver Y así va a andar Porque a él así le gusta andar Ahorita va a ver a sus novias Les informo que ya tejoncito Ya lleva dos pollitos Que se Que se come Este último Como que si ya estaba grandecito Así como decimos aquí En el pueblo Este último ya alcanzaba Para un caldito Y me lo ganó Tejoncito Se lo comió primero Me tocó comer frijoles Voy a sembrar un poco de maíz Voy a ver si no No lo anda arrancando Voy a sembrar maíz morado Y un poquito de Semillas de De frijol Solo que Me parece que olvidé La semilla del frijol Se jala Porque escuchó Que trozan Por allá Pero Creo que son unos Unos pastores Anda por allá Porque allá se ven Unos chivos Por allá anda Ramble Trae sus chivos Ramble Allá anda los chivos De Ramble Ya vámonos 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 Vamos allá Para acá Para el monte No allá no Acá te vas a meter Al monte Bueno amigas Eso voy a aprovechar También Para Cortar unos Huicones Me encargaron Unos huicones Otro amigo Me encargó Huevos de gato El lulu Que muchos dicen Que se llama lulu O naranjillo Les mostré Otra vez un video De De ese fruto Resulta que Ese fruto En algunos Otros países Lo cultivan Lo llaman Lulo O naranjillo Hacen Hacen agua fresca O algún tipo de jugo Cálmate Tengoncito Vamos despacio Bueno pues también Yo vengo agitado Tengoncito Viene agitado Se jalonea mucho Miren Él quiere ir corriendo Pero aquí todavía no No lo voy a dejar Que se vaya corriendo Más allá Ok Descansa pues No te jales Ya te dije que Vamos a ir despacio Yo sé dónde Te voy a soltar Tampoco te voy yo A cargando Vámonos Para acá No, no para allá no Vamos por el camino No Ven Vente Ven Vámonos por el camino Vámonos por el camino Vamos Allá Muy impaciente Miren Ya se quiere introducir Al campo Vámonos 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 por el camino Vámonos por el camino Vámonos Miren Estos son los huicones Que me encargaron Tejoncito No se los come Tal vez no sabe Que Que se coman Sus parientes No le han dicho Miren Ahí podemos ver Unos destripados Por ahí Más destripados Miren Esos amarillos Son de huicones Que maduraron Y que ya se Se destriparon Aquí están Un pequeño arbolito Miren Ahí están cayendo más De este fruto Ahorita que regresemos Vamos A pasar a traer Ahí se pueden ver Miren Son amarillos Y son dulces Solo que este año Crecieron muy 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 pequeñitos No crecieron demasiado Bueno pues no se alcanza A notar Vámonos por allá Vámonos por allá Todavía está caliente El sol Por eso Tejoncito Siente un poquito El calor Y hoy Y hoy si amaneció Haciendo mucho calor Así son los días En canícula Amigazo Así son los días En canícula Son los días Muy Muy calurosos Las canículas Son los 40 días Más calientes Del Del año Porque Hay unas personas Que me lo preguntaron Por eso Se lo aclaro Los 40 días Más calurosos Del año Es la canícula Y es cuando Comienzan a caer Las sandías La cruzate Estejóncito Vámonos Vámonos recio Bueno pues no tan recio Nos espantó Una cuya Al menos a mí Tresjóncito Así Tresjóncito Tres velas Tresjón paragraph Gracias. 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 Ya olió las tejonas. Bueno amigo, aquí ya sembré algo de maíz blanco, miren. Ya ha nacido también, ahí hay plantas de calabaza. Lleva también algo de frijol. Ahora toca el turno de sembrar De sembrar un poquito de maíz morado Para no perder esta semilla Vamos a tener que sembrar algo de maíz morado Me acompaña doña Rosalina Hola Ahí está doña Rosalina Miren aquí Nacieron unas milpas de Unas plantas de maíz del año pasado Pero estas ahorita no me interesan Las voy a cortar y se las voy a echar a mi burro Luego por dejar estas Plantas de maíz que Que nacieron Comienzan a llegar luego Los tejones Y me dan una reci Las voy a quitar Miren hasta ya muy pronto Y van a comenzar a sacar Sus espigas Pero no Tiene que quedar la única Las únicas que sembré yo No las que Quisieron hacer por su propia cuenta Bueno pues ahí van Miren Ya lleva creciendo el maíz Y mi otra parcela que tengo Por ahí abajo Es posible que ya esté más grande De la milpa Solo que no he ido A verla Bueno pues esta que se las coman Mi potrillo Cómetelas potrillo Cómetelas porque creo que ya te Te enfadaron Otro tipo de Otro tipo de vegetación Bueno amigo pues se llegó el turno Ahora de sembrar Semillas de maíz Morado Voy a sembrar solamente un poquito No voy a sembrar demasiado Solo para ir Conservando la La especie Esta variedad de semillas Originaria Semillas de nuestro Nuestros ancestros Bueno amigos pues se llegó el momento De comenzar a sembrar Lo que es el sandial Donde tengo las plantas de sandía Ya las plantas de sandía Van a comenzar a producir Ya tienen flores De hecho Llevan unas pequeñas sandillitas Es el momento de sembrarle el maíz Para que No sombrea las plantas de sandía Y es momento también de sembrarle Para que Cuando ya comiencen a generar Demasiada guía Las plantas No vayan a afectar al maíz Ya 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 Estén por salir Voy a comenzar a sembrar Ya el calabasal Ya lo sembré Ahora voy a sembrar En el sandial Puro maíz morado Pues bien amigos Yo hasta aquí Les voy a dejar el video Si les agradó No olviden dejar su like Recuerden Este es el canal Del señor barbudo Por el momento Me despido Cambio Y fuera Chulada es el campo Amigo Pero que chulada Hasta la próxima Amigo ¡Gracias! Bueno, pues ya Tejoncito se fue a su hábitat. Va a andar ahí un rato. No hay que molestarlo.